Pues este año verdaderamente es cuando más se está anotando la semana del matrimonio aquí en Valencia. Llevamos tres años, pero esta es una semana especial. En realidad se ha hecho mucha difusión en las vicarías. Todas tienen unas actividades preparadas con muchísima ilusión, que verdaderamente esperemos que vayan todos. Lo que más me ha gustado a mí es que son los mismos agentes de pastoral los que se han querido comprometer para que esto ocurriera. Nosotros simplemente les planteamos cinco o seis posibles actividades y ellos escogieron las cuatro que más les parecieron, que fueron la cata de vinos, la receta del pastel, la vigilia y la otra, ¿cuál era? Se me olvidó. Pero bueno, no pasa nada. Son esas las actividades principales. A la ruta romántica. A la ruta romántica. Se me estaba olvidando que va a ir en dos localidades concretas, que va a ser Riva Roja y Alboraya. Eso que has dicho me parece muy interesante a resaltar. En Valencia estamos con todos los agentes de pastoral familiar entusiasmados. Y eso a mí me llena de muchísima alegría y esperanza, porque se están viendo los frutos. Y además invitamos a que todos puedan participar, porque realmente esto estaría de todos. Está viendo una eclosión de actividades, porque los agentes se sienten parte de. No somos nosotros los que estamos dirigiendo, sino son ellos los que están queriendo que estas actividades se concreten. Más cosas importantes. Tenemos el día 15 un evento especialísimo. Fundamental. Que nos llena de ilusión. Que es una conferencia de don Miguel Garrigós, secretario de la Conferencia Episcopal de la zona de la parte de Familia y Vida donde estamos, amigo nuestro. Majísimo. Invitamos a todos a que puedan venir a la Universidad Católica, la sede de Santa Úrsula, a las 8 de la tarde, con el título de Pastoral Familiar desafíos en el mundo de hoy. Que esto me parece que a todo el mundo debería de interesar, a todo el mundo llama, involucra, porque todos somos familia y todos somos cristianos del mundo de hoy. Y la gente que vaya le va a encantar, porque Miguel es una persona muy dulce, entrañable, sabe transmitir perfectamente el mensaje y está muy comprometido con todo lo que es la Pastoral Familiar en general. Sí, hay gente que ha preguntado, fíjate que simplemente, solo por darte un dato, por ejemplo, en Torrente, con la cata de vinos ya no aceptan más inscripciones. Hay más de 40 matrimonios en una sesión, ya no cabemos. Entonces, hay un QR en los carteles que nosotros hemos publicitado, esto lo pueden ver en la página web del Arzobispado, porque ahí están los carteles, entonces la gente le puede hacer una captura de pantalla y ver la información. Si no, también en la página web del Arzobispado está el teléfono al que nos pueden llamar, pedir información y nosotros les iremos comentando. Pero fíjate, muy interesante lo que ha preguntado. Esto está abierto a todos. ¿Es a todo? A todos. Esto es para la diócesis de Valencia y está abierto a todas las personas, porque todos somos parte de una familia. La conferencia ha abierto a todas las personas. En primer lugar, los agentes de Pastoral Familiar pueden ser todos los que trabajen por y para la familia y que se acerquen a la delegación. Están invitadísimos siempre. Pero estas actividades que estamos preparando, por favor, que nadie se quede fuera y que nadie diga, yo no lo sabía. Eso es lo que no queremos. Queremos que todos se enteren para que todos puedan disfrutarlo. Y recordar que en la parroquia San Lorenzo tenemos también lo que es el acto de clausura. Nosotros la vamos a retrasar una semana por la actividad que hay en Madrid. Por el Congreso de primer anuncio. El primer anuncio. Entonces vamos a tener a don Melchor Seguí, que nos va a presidir con una eucaristía a las 10 de la mañana y a continuación tendremos el concierto de Nico Moreno. De Nico Montero. Perdón, Nico Moreno dije bien. No pasa nada. Nico Montero, que es un cantautor cristiano y que nos va a enamorar con su mensaje. Eso aquí tenemos que reventar Valencia y eso tiene que ser como una mascleta valenciana. Pues sí. Todo el mundo está invitado a una eucaristía celebrativa porque el Señor es nuestro centro, todas las familias y luego un conciertazo que tenemos. Vamos, tiene esto que resonar en todas las calles. Ojalá, ojalá. A la semana siguiente del Congreso del primer anuncio, en donde, por cierto, las delegaciones de Familia de España van a presentar también esta semana el matrimonio. Exacto. Pero acordar, 24, día 24, a las 10 de la mañana en San Lorenzo, ¿verdad? En San Lorenzo. Muy bien. Y el 15 en Santa Úrsula a las 8 de la noche en la conferencia. Y otra cosa, hay una app, esta app de matrimonios que sigue viva y sigue alimentándose. Tenemos un retiro nuevo que cada año viene y además la campaña de este año. Este año es Forever Match. Fíjate que interesante. O sea que conectamos, nosotros conectamos. Pues todos tienen que... Hacemos un match. Invitadísimos todos. Es que se desconoce la riqueza del sacramento. Y se desconoce además que el amor es posible para toda la vida. Por eso el fin de esta semana del matrimonio. Para que todo el mundo vea la otra cara de la moneda. Porque nos queremos con problemas, con la cotidianidad. Eso es la espiritualidad matrimonial también, entre otras cosas. Pero estamos felices. Y eso hay que enseñarlo, hay que mostrarlo a los jóvenes y a las familias de hoy. Nosotros desde luego, por ejemplo, desde los talleres de preparación, sacramento del amor, propios de la diócesis, que estamos impartiendo también y se están viviendo desde el testimonio, desde la vivencia, pues a los jóvenes les está entusiasmando. Se están casando con más alegría. Para matrimonios, para familias, pues están renovando también esa ilusión. ¿No te parece, Carlos? Sí, sí. A pesar de que hay documentos que nos llegan, nos acaba de llegar uno de CEU, no sé cuál de estos CEUs es, pero habla justamente de las nuevas realidades, de que hay más de un 50%, ya no es el 50%, sino que más de un 50% de gente que se separa. Y que solamente hay un 20 y pico por ciento de gente que es semi-practicante. Y de ese 20 y pico por ciento solamente se queda un porcentaje bajo, abajo del 10% que son practicantes. Vale. Entonces, la idea nuestra es mostrar todo esto, como ya lo dijo el papá Francisco con Amoris Leticia, mostrar esa belleza del matrimonio. Porque es posible. Nosotros lo estamos viviendo, tenemos 35 años casados, tenemos gente que está colaborando, bueno, 36, que está colaborando con nosotros de más de 40 años casados, y uno sigue teniendo ilusión. Es evidente lo que ha dicho Chelo. Tenemos problemas, por supuesto que tenemos problemas. Pero la idea es mantenernos firmes en el amor y firmes en el trabajo que nosotros nos hemos propuesto para el futuro. A mí me parece, y esto lo hemos hablado también muchas veces, que es fundamental formar al matrimonio. Formar al matrimonio en la fe, porque un primer anuncio podemos estar dando también desde estas actividades, pero después acogerles, formarles, acompañarles. El acompañamiento es fundamental. Es lo que nosotros tenemos en la delegación, que tenemos el apoyo de un par de movimientos que nos están ayudando en este aspecto. Y están invitados todos. Todo el mundo está invitado y nos van a venir a apoyar gente que también está trabajando con cepas separados y gente que está trabajando con matrimonios exclusivamente, digamos así. Pero eso es lo fundamental, que tengamos herramientas para poder ofrecerlas también. Evidentemente somos realistas. Estamos nadando contra corriente. Pero vale la pena. Y estamos convencidos de ello. Y estamos convencidos de que la felicidad viene de Dios y en un sacramento somos tres. Y eso es lo que estamos mostrando a los demás. Gracias. Gracias. Gracias.